Se vienen los totis y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en IGPAUT, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, llegó lo prometido porque nos habíamos propuesto que Roberto ¡Hay ruleta! ¿Ruleta descarte con totis? ¿Con totis o con todos los totis? Con totina pack que te va a tocar descartar En el tema de los sobres, la ruleta rusa no me va tan bien como me suele ir En futra, esa no sabés, ¿no? Hay 7 sobres de 125.000 que están viendo acá en este momento en pantalla Hay una ruleta que Robert le está compartiendo pantalla Pero la parte de la ruleta no la está viendo porque no la veo Yo voy a traer la ruleta y Robert va a tener que decir Dejalo ahí, uno para la derecha, dos para la izquierda Y en base a eso vamos a ver qué vamos a tener que hacer con el sobre ¿Te parece bien, Roberto? Me parece estupendamente bien Dale ya, que solo quedan 27 minutos Para, 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 para Te paro ¿Cuántos likes podemos pedir, Roberto? ¡Ah! Por eso me paras Vale, para este vídeo no solo voy a pedir likes out Voy a pedir, aparte de likes out, suscripciones Todo el mundo que no esté suscrito al canal de Sebas A suscribirse Con el botoncito de la campanita activado Y aparte de eso, quiero 20.000 likes out Porque Sebas va a descartar Lo sé que va a descartar algo importante Arran con el primero ¿Cómo? 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 ¡Ah, sí, 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 sí! A ver, sí Está tardando, Roberto Va, va, vamos Ay, no es todo, tío ¿Qué es? Ay, Dios Ay, Dios Te tiro la ruleta, Roberto Ahí, una vueltita Quédate ahí Lo tengo que descartar, Robert Lo tengo que descartar A ver si dentro hay un Martial Un Valencia Algo que se venda No Se descarta todo por completo Ay, Dios No hay problema 18.000 monedas para casa Vamos con el segundo Roberto Dale Segundo A ver, a ver, a ver Por favor, un Totti Y que me lo quede, ¿no? Obviamente No puede ser Argentina DC Ah, venga, ya Acabo de tirar la ruleta Ya Y paro Uno a la derecha Otro que tengo que descartar, Roberto Que haya Pero Si no hay nada dentro ¿De qué importa? Sí, pero Pero ya La suerte Ojo, un vacayoco Sí, no 19.000 monedas para casa Ahí Lo acabo De descartar, Roberto Quedan Cinco sobres, Roberto Yo Yo quiero que No, no, no Espera, espera Yo quiero que me tires la ruleta Antes de abrirlo Sí Sí Para Para que haya más salseo Ahí ya tiene la ruleta Vete dos a la izquierda Ok Me da que te lo quedas No Por tu cara Te lo quedas No, no disimule O sea, sí, es verdad Porque mi cara me la está viendo Pero si, tu cara la veo O sea, estaba en muerte Y vos hiciste que me lo quede Así que es mío Pero no te va a tocar ni un toti Vamos a ver Por no tocarte No te toca ni 85 Y a ver Ojo Che, si Che, si Le, le, le Ahí está O algo interesante A mí me ha molado más Tirar la ruleta antes Tiene más emoción Quiero lo mismo Tira Tira ruleta ¿Qué salió? ¿Qué te importa? Tu cara es fake Tu cara es fake Tu cara es de que te ha tocado Que te lo quedes Así que Quédate ahí Ahí que te lo quedes Que descartes Quédate ahí No muevas nada No, no, no Lo acomodé porque estaba pegadito Nada más Para que la gente lo vea bien Ok Bueno Listo Quedamos ahí Tengo malas noticias para vos Me lo tengo que quedar Y se viene el tono ¡Ya, ya! Venga, chava No te va a salir No te va a salir ¡Ay, Robert! ¡Otro ahí! No puede ser ¡Ojo a Guameyang! El amigo Malo De Guameyang Espérate que a lo mejor Hay algo dentro No, no, no ¡Ay, Dios! Tres Roberto Quedan en este Preciso Momento Tres sobres de 125 Aún quedan Ahí esperando ¡Tiro de robo la ruleta! Este No, no Ábrelo 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 Vamos a ver qué sucede A ver, a ver A ver Por favor Y es por ¿Quién es por? ¿Y se viene el if, Roberto? ¡Lanzini! ¡Opa! ¡Lanzini! Este me duele, Robert Tira, tira, tira Tira, tira ruleta Caminante y... Yo no lo voy a ver Lo tendrás que ver en algún momento Dos a la derecha ¡No, no! Cuatro a la derecha Uno, dos, tres ¡La puta madre! ¡Oh! ¡Y hay Lukaku! ¡Está Lukaku dentro! ¡Ah! ¿Ha salido Descartes? Descartes Seguro que salió ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, acá hay 100.000 monedas! ¡Está Lukaku 2 ifs! ¡Sí, sí, sí! ¡Fácil! ¿Y Berratti se vende bien por los SBCs? ¡Sí, sí, sí! ¡Y este también! ¡Oh! ¡La clave! ¡No! ¡38.000 monedas! Descartes Sí, pero que podrían haber sido Si te lo vendes todo Más de 100 fácil ¡Pero! ¡Duele! ¡Duele! ¡Sabe que me duele! ¡Me duele! ¡Descártalo ya! ¡Descártalo! ¡Ahí está! ¡Abre, abre! ¡Abre y tira! ¡Abre y tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira de la ruleta! ¡Ay, no! A ver... ¿España? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Haz lo que ponga ahí! ¡Haz lo que ponga en la ruleta! ¡Me lo tengo que quedar, Robert! Bueno, te lo quedas Que antes... Antes... Antes ha salido perjudicado Quédate este sobre Que te hace falta, la verdad Este sobre te va a venir bien ¡Ja! Me guardo estos dos El resto lo voy a descartar Absolutamente todo Y llegamos Al último sobre Sobre final Lo que voy a decir Antes de abrir tu último sobre Es que en la descripción Tienen el video de Robert En el cual Aspiro a vengarme De lo que pasó Y de lo que pueda Llegar a pasar acá Esperad, estoy pensando Cómo Hacer mi malvado plan Tira la ruleta ahora Y ábrelo Tira con la mano preparada Y con el ha preparado Y ¡FRA! ¡Oh! ¡Epiquísimo! ¡Va, Roberto, eh! ¡Dale! ¡FRA! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Ahí viene un toti No quiero ver la ruleta ¡No! Pero que sea algo bueno, por favor Que sea algo bueno ¡Ojo! ¡Ojo, Hacer! ¡Ay, me cago en tu prima! No puede ser Te has salvado Me salvé Quédate ahí Quédate ahí Me dijiste que gire dos para la derecha No, no, que te quedes ahí Dos para la derecha Si tampoco tienes que descartar nada interesante, Sebas No te hagas el drama Hemos cumplido, Roberto, todavía no lo he descartado Hemos cumplido con la ruleta que hace tiempo prometimos Si este video llega a 20.000 likes pronto en algo que no sea ruleta Se pueden hacer cositas Dejémoslo ahí Muy bien ¿Buscar y descartar? ¿Con iconos? ¿O con totis? ¡Ah, palalá! Depende de la gente Quiero ver fuego en los comentarios Si hay ganas Si no hay ganas Yo, a mí no me hace mucha gracia descartar icon A, a mí Totis No, a mí tampoco Sinceramente, a mí tampoco Porque este año están saladitos ¡Roberto! ¡Un placer que te has pasado por aquí! Yo solo quiero saber una cosa Durante el video ¿Me has dicho alguna vez por mí? ¿Mi nombre, Robert? No Me parece una falta de respeto muy grande Tienes que respetar a los reyes Soy Don Robert Vamos a cerrar el video de esta forma Yo te pido, por favor, que vos me respetes a mí Te fuiste a Argentina con un tortazo Y te fuiste a buscar a un amateur Para boxearlo arriba de un rey Cuando tengas el valor de enfrentarme Nos volvemos a ver Muchas gracias, chicos Muchas gracias, Roberto Y nos vemos en la masacre Que va a ser el video de él Porque hay olor a Tokio Me da miedo la cara que está poniendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!